Sin fronteras, juntos vamos a bailar Con alegría, el mundo vamos a abrazar Risas y sueños, en el aire a flotar Sin fronteras, una familia universal Bajo el mismo cielo, unidos sin temor Cantamos en armonía, sin límites ni error Manos entre las hadas, corazones en calor Sin fronteras, un abrazo de amor Y acta paz, la cuna, panazo y asca Ayúca, maini, pasaporte, pizcaj, manamkan A way me want, son kokuna chaski Bajo el mismo cielo, unidos sin temor Cantamos en armonía, sin límites ni error Manos entre las hadas, corazones en calor Sin fronteras, un abrazo de amor Y acta paz, la cuna, panazo y asca Ayúca, maini, pasaporte, pizcaj, manamkan A way me want, son kokuna chaski Bajo el mismo cielo, unidos sin temor Cantamos en armonía, sin límites ni error Manos entre las hadas, corazones en calor Sin fronteras, un abrazo de amor Sin fronteras, volamos sin parar En cada nota, un mundo por explorar Sin fronteras, en cada corazón La música nos une en una sola canción Con cada paso, la tierra va a girar Sin fronteras, la vida es un cantar En armonía, las almas a vibrar Sin fronteras, es tiempo de soñar Sin fronteras, juntos vamos a bailar Con alegría, el mundo vamos a abrazar Risas y sueños, en el aire a flotar Sin fronteras, una familia universal Sin fronteras, juntos vamos a bailar Con alegría, el mundo vamos a abrazar Con alegría, el mundo vamos a abrazar